Su prefecto Vladimir Zapata Brun, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de San Antonio. El día de hoy, detectives de la Brigada de Investigación Criminal de San Antonio lograron la detención de un individuo haitiano, quien procedente de la ciudad de Santiago visita a su expareja, quien tiene domicilio aquí en la comuna de San Antonio y con quien además tiene una hija de 7 meses. Posterior a la visita, golpea a la madre de la menor, lacerándole también con mordidas sus extremidades superiores para darse la fuga con la hija de ambos y con intenciones de volver a la ciudad de Santiago. Es por ello que la víctima se acerca a la PDI pidiendo auxilio, donde se le otorgó en forma inmediata y además se le pulsa la denuncia respectiva. Es por ello que al análisis criminal de la situación se logra determinar que efectivamente esta persona habría comprado un pasaje para retornar a Santiago, por ende, haciendo la auscultación en la zona, se logra la detención de este ciudadano extranjero. Una vez detenido, también se procede a la auscultación médica por parte de la víctima como de la hija, para determinar que solamente la madre tenía lesiones leves en sus manos. Una vez también informado al Ministerio Público, este determina que el individuo pasa mañana a control de detención. de la víctima de la víctima de la víctima, ¡Soccreas! ¡Los días! ¡Gracias! Gracias.